Música Arribamos al 65 aniversario del triunfo de nuestra revolución socialista. Muchos han sido los retos y desafíos que hemos tenido que enfrentar para llegar hasta aquí. Pero ha valido la pena. La obra de la revolución y sus conquistas sociales, aún en medio de las dificultades, así lo corroboran. Para Fidel, ha sido el primer pensamiento de los cubanos en esta histórica conmemoración. Fidel, ha sido el primer pensamiento de los cubanos. El camino recorrido no ha sido fácil. Hemos tenido que enfrentar la permanente y perversa agresividad del enemigo que ha acudido incluso la invasión militar, al terrorismo y a un despiadado y cruel bloqueo. Hoy podemos decir con sano orgullo que ni agresiones externas, ni los golpes de la naturaleza, ni nuestros propios errores han impedido que lleguemos a este 65 aniversario. Aquí estamos y aquí estaremos. En la revolución cubana ha venido cabida cada patriota sincero. Con el único requisito de estar dispuesto a enfrentar la injusticia y la agresión, a trabajar en bien del pueblo y a defender sus conquistas. En el socialismo y su obra, en la unidad y la ideología revolucionaria, se sustenta nuestra capacidad de resistir y vencer. Cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. No tengo dudas de que así será. Estoy convencido de que los vinos nuevos, nuestra combativa juventud, así lo garantizará. Hoy puedo afirmar con satisfacción que la revolución cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece, sin compromiso con nadie en absoluto, solo con el pueblo. Gracias. 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 Gracias.